Música ¿Quieres que te hice un charrón o un pedazo de jamón o te prefieres pollo frita mi bolsito? ¿Qué es esta vaina? No quiero, te asco, no, sabía verga A ver putita arrastrada, te comes porque me comes Escajiste en negro Ahora, si no quieres barrar, te comes esa mierda, ahora sí, no me chingues Caras de ojete, esta cosa deja de ver a mierda, pura mierda esto No chingues porque si no te voy a meter un palo en el culo ¿Eh? Creo que vámonos mejor de acá, creo que parecen unos locos enfermos ¿Sí? ¿O qué? Bueno, ahora viciarle al Fortnite Ojalá y mañana me muera, ya no soporto esto Casi me muero en un pozo ayer mamá Qué chido Casi me cago ahí Qué vergas Hmm... Entonces, ¿puedo jugar Roblox? Ya sé que eres fifi, pero me vale verga No chingues porque no estoy de buenas Te estoy pidiendo de buena manera y así no quieres darme nada O sea, ¿qué pedo contigo? Coraline, tu padre fue a verlas cariñosas A mí qué vergas me importa Ya cállate Qué verga Mi papá no te lo metió anoche y te estás desquitando conmigo Coraline, mejor ve a ver porno Peppa Pig, qué sé yo, pero igual Ve a ver porno Como si me importara Un mocoso te dejó esto en la puerta Parece caca Hey, esta mierda encontré debajo de la cama de mi abuela Te recuerda a alguien guay Qué verga Soy yo en pendeja ¿Quién es ese mocoso? Un ofife, pensé que era otra mierda Jue puta, qué olor a mierda Baila morena, baila morena Perreo pa' lo nene, perreo pa' la puta Baila morena, baila morena Oh, la putita barata No mames, mamá ¿Qué te cosiste en los pinches ojos? Me cosí botones, pelotuda de mierda ¿Qué no ves? Ahora ve a llamar a ese puto de tu padre, querida Después la pinche comida se enfría Correle, mija Está en su trabajo Esta es la última cosa que le hago a esto Chinga ¡Cui! Pim, pim, pim ¿Qué tal, Coraline, olor a culo? ¿Ah? ¿Quieres oír una chingadera? Ese pinche viejo no sabe tocar esa verga No chingues, me robé estos guantes del albañil Deja de que toque un rato Esta canción habla de la puta Coraline Es un olor a culo No se baña hace dos semanas Luego quiere bañarse Pero al final no lo hace Olor a culo A la chingadera Luego va a estar llorando Y después no lo cagamos Puta, qué canción de verga Pero esa pinche vieja dice que vayamos a tragar ¿Qué habrá cocinado esa puta vieja? Ho, 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 ho Mmm Hmm Música